gente que más lo necesita. Ahora bien, la salud de las mujeres es esencial para el desarrollo sostenible de una sociedad, por ello procuramos ofrecerles el mejor de los servicios. En ese sentido, la rehabilitación de este hospital no solo significa mejoras físicas en la estructura, sino una renovación de nuestros compromisos con la atención médica de calidad para todos, para todas, pero en especial a las mujeres. Por eso, amigos, hablábamos del reconocimiento y de cómo tenemos que hacer esto. Y creo que vale mucho la pena la reflexión. Si pudiéramos analizar a cuántos pacientes se atienden en este hospital y a cuántos de ellos representa un cambio de vida, cuánto tiene que generarse en el tema de la prevención. Pero si de esto pudiéramos dar una cuantificación al tiempo, a las horas de trabajo de hombre y de mujer que se dedican a cuidar la salud, todo lo que pudiéramos repercutir en temas de recursos, en dinero, para decirlo con mucha claridad, sería un mundo inalcanzable.